La vida no es la tuya que pide, que me amas o solo juegas conmigo Prefiero imaginar que yo soy tu propia idea, y que tu me quieres y sueñas conmigo Voy a pensar, voy a buscar, la forma de lograrte, porque voy a enamorarte, se te operaré Voy a arriscar, voy a buscar, la forma más precisa, que te llegue más deprisa, y que juegue con amor Voy a arriscar, te voy a quitar, el amor me delirá, coqueta Sabes que yo soy tu propia idea, y que tu me quieres y sueñas conmigo Voy a comenzar, te conozco en el verdad, sabes que me voy a dar, esta guerra que empezamos y me dejó Voy a empezar, voy a llorar, el bosque si me encuentres, me olvides por presente, y ya no puedes estar Voy a empezar, voy a empezar, una forma más precisa, que te llegue más deprisa, y que juegue con amor Voy a lograr, te voy a quitar, el amor me delirá, coqueta Y ya no puedes estar